Está investigando y va a juzgar además a los militares involucrados en Asonada. La Corte Suprema de Brasil va a juzgar a esos civiles, a esos militares que estuvieron involucrados en los actos antidemocráticos del pasado 8 de enero. El magistrado Alexander destacó la competencia del Supremo Tribunal para el caso de distinguir civiles y militares y de paso autorizó a la Policía Federal para instaurar una investigación por eventuales delitos cometidos por militares. Se han parado en el Estatuto Antiterrorista que estipula que en actos que atentan contra el régimen democrático la justicia no está asociada a la función militar que tiene su propia jurisprudencia. Y ha prorrogado además en 60 días las investigaciones por los altos golpistas y en 90 las que avanzan sobre las milicias digitales antidemocráticas que habrían fomentado los mismos a través de las redes sociales. Hay que recordar que fue el 8 de enero cuando una cantidad de seguidores y radicales del expresidente Bolsonaro pues invadió la sede presidencial, el Congreso y la Corte Suprema. Bueno, pues ahora se va a investigar como es normal también. Bueno, en Venezuela ocurrió una situación, varias situaciones similares en las cuales el régimen purgó, efectuó una purga dentro de las Fuerzas Armadas. Y eso pues sirve en dos sentidos. Sirve para dar una imagen hacia la población en general y sirve para amedrentar a los militares que hay que recordar que son funcionarios públicos que están sometidos a una disciplina especial y a una serie de restricciones y que obedecen exclusivamente al Estado. Y hoy la Jefatura del Estado está en manos del delincuente Luis Ignacio Lula da Silva y no es un invento mío. Ese señor estuvo preso y por la misma configuración que entre el gobierno de él, entre los dos periodos de él y el periodo de Dilma Rousseff le dieron a los tribunales de justicia, pues fueron los mismos magistrados que ellos habían colocado los que en primera instancia sacan a Lula de la cárcel y posteriormente le permiten participar en unas elecciones. Por su parte, Bolsonaro, que pocas personas intelectualmente honestas, salvo los fanáticos izquierdistas, podrán decir que hizo un mal gobierno, viene, proviene, o sea, su origen es como capitán de, no sé si del ejército o de la Policía Federal Brasilera, pero muy involucrado con el ámbito militar. De modo que no es sorprendente y es lo más lógico y natural para quien se haya leído cualquier librito, las 48 leyes del poder o Maquiavelo, que un individuo como Lula, con además experiencia en el ejercicio del poder, vaya a efectuar una purga sobre texto de lo que ocurrió el 8 de enero.